De los grandes éxitos del maestro Pedrito Velázquez Con mucho cariño para René Chávez Música original del maestro Pedrito Velázquez Desde San Pedro, Jocopila, sí señor Proproducciones La Grande Música Ahí para la gente de Aldea Torinchum, Tujumulco, San Marcos Saludos Saludos a la gente de Champakche Saludos mis amigos Amigos de San Antonio Amigos de Monteperla, Tujumulco, San Marcos Bienvenidos Amigos de Yeshubel Saludos para Don Domingo Mendoza Gómez Juárez Amigos de Twinimada Saludos para Don Domingo Gómez Amigos de Twinimada Arreglos especiales del maestro Pedrito Velázquez Dedicado a nuestro gran amigo René Chávez Amigos de Twinimada Amigos de Twinimada Siempre arriba Eso Música Y otra vez de Producciones Torres Producciones La Grande Sololá Sí señor Es el sentimiento San Pedrano Sí señor Para esos corazones que han sufrido mucho Y ya no sufras más Música Ahí para el señor alcalde de Twinimada Ya son los días Ya son los días Música Producción Es Torres Y ya no llores mi amigo Uber Rodríguez Allá en Los Ángeles, California Y muchas gracias por el reporte de mis grandes amigos Allá en la Unión Americana Música Música Hoy le encantamos con gran cariño Este corrido sentimental Va dedicado a un gran amigo A René Chávez de Twinimada Su municipio de Tajumulco Él es marquense de corazón Recuerdo siempre Su tierra linda Está situado en un rincón La mensajera La mensajera le dedicó Este corrido sentimental A René Chávez de Twinimada Un gran amigo muy popular Hoy le encantamos con gran cariño Este corrido sentimental Este corrido sentimental Este corrido sentimental Me ha dedicado a un gran amigo A René Chávez de Twinimada A René Chávez de Twinimada Del municipio de Tajumulco Él es marquense de corazón Recuerdo siempre Recuerdo siempre Su tierra linda Su tierra linda Está situado en un rincón La mensajera le dedicó Este corrido sentimental A René Chávez de Twinimada Un gran amigo muy popular Es el sabor de la marimba De Pedrito Velásquez Y la mensajera musical Ecos de mi tierra Centro de lasarladas Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Arriba. Arriba. Por tu cuarenta Ya que estoy cuarenta copas, cariño, y dime adiós, día cuando no, la vida, y la vida, No me vayas a llorar Si en el día que muero yo Solo quiero que me llenes tu piel en tu corazón ¡Ay! ¡Arriba tu inima! ¡Clarito de mi vida! ¡Dime adiós por qué me voy! No te quiero ver llorar Mientras puedo regresar Para que contigo el alma yo te llegue a avanzar Cuando riegas esas plantas rígalas con mucho amor Ellas ando a enflorecer Para que con todo el alma yo te lleve de avanzar ¡Ay! Mujeres, mujeres, que como engañan Como sueldo En la pista de baile, felicidades Vamos a tanto lo mejor Para las gentes de Chichi ¡Saludos! Saludos a la música y para estar disfrutando En los amigos en esta oportunidad muy especial de la noche A la gente de Tunayac Allá por Momostenango Allá en Tunayac, Momostenango ¡Saludos! Allá en Chinimabé, Polo Guá ¡Saludos! ¡Para la gente de Bochoncán! Buenas noches ¡Saludos! ¡Saludos! Y al pie de toda tu grandeza, dejo de cojo de ti, tierra mía Y no todo yo recuerdo un paisaje, y de vez sufro con este adolescente Repito el sonido más querido, y también su nombre está cerrado Y por eso he derramado, toda esa mi devoción Totón y Capán, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas, que adornan el ser y que Ahora Totón y Capán, ahí para que baile, Angelita López, eso Totón y Capán, la eco se canta Hoy se dice vivir sin amarte, y poniéndolo con verdad a la riqueza Y no nos llame el nombre sagrado, y a mí de toda tu grandeza Dejo de cojo de ti, tierra mía, y en tu contrario recuerdo un paisaje Y siempre sufro con este adolescente, debido el sonido más querido Totón y Capán, tu nombre es sanado, y por eso he derramado, toda esa mi devoción Totón y Capán, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas, que adornan el ser y que Que adornan el ser y que adornan el ser y que adornan el ser y que Que adornan el ser y que adornan el ser y que adornan el ser y que Para tu animal con cariño La Ego de mi tierra Y por eso he derramado Toda esa devoción Totón y Capán La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Y a donde es el que Báilalo, báilalo Con sabor Tu alma está y está Y es un hombre de los arados Y por eso he derramado Toda esa devoción Totón y Capán La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Y a donde es el que Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando Porque la fiesta continúa hasta Donde el cuerpo aguante Así que a ver Cuando me emborracho, no sé qué me pasa No encuentro mi casa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave Cuando me emborracho, no sé qué me pasa No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave La llave, la llave No encuentro mi casa, no encuentro mi casa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave Pero cuando me emborracho, no encuentro la llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave, la llave Cuando me emborracho, no sé qué me pasa No sé qué me pasa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave Cuando me emborracho, no encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave La llave, la llave La llave, la llave, la llave Ahora que baile Tony, hoy se acoche Para la familia Mendoza, allá en San Juan de la Rujo La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave La llave, la llave La llave, la llave La llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave La llave, la llave La llave, la llave La llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave Un saludo para don Martín Chigliel. 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 ¡Gracias! Esa noche muy especial Esa noche de alegría, sí señor Saludos amigos, dicen Saludos a Marvin Chilel Y a su hermano Romero Chilel En el de Ciel, dicen Y a su papá Santiago Chilel Saludos entonces Saludos a la gente de Malacatán En la frontera, dicen Saludos Nos visualizan a través de Producciones Torres Producciones La Grande Al amorcito corazón La Ecos de la Tierra Saludos a la Franca Saludos a la base Saludos a la gente de Tolst all Saludos a la enfer pierwszy Saludos a la która saludos a la calle Que no tiene Saludos a lavar No baratá Saludos a la bijvoorbeeld Música Para la gente de Cinebata, los mundos amargos, eso Así ya bailan mi gente Y para todos los paisanos allá en la Unión Americana Visualizando a través de Protecciones Torres Protecciones La Grande de Solora Saludos torrenes, ahí para los amigos de Malacatán Buenas, buenas noches Saludos, saludos amigos dice Saludos a la mensajera musical Ecos de mi Tierra, muchas gracias Con placer me dice Con una melodía Olga Araceli Saludos a mis carnales dice Carlos Nis Y Adrián Nis Están pasando de lo mejor dice La feria, bueno La feria de Twinimá, saludos entonces Y un duranguense nos pide por acá Amigos Así que saludos entonces Donde quiera que nos están visualizando A todos los amigos De parte de la familia Nis Muchas gracias Amigos Que pasen Que pasen Que pasen Saludos Amigos Saludos a mi carnal Se llama Adrián Nis Dice Carlos Nis Así que saludos entonces Para la familia Nis Que por allá nos están visualizando A través de Producciones Torres Producciones La Grande Muchas gracias Somos la mensajera musical Echos de la tierra Dos Echos de las ¡Gracias! 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 Todos invitados ahí para que pasen a bailar Allá en la pista de baile El baile es completamente gratis para todos ¡Todos invitados! En esta noche muy especial Oiga, ¿cómo suena? ¿Cómo suena la marimba? La marimba de Pedrito Velázquez La mensajera musical A ver que bailen ahí los niños Y las niñas a bailar La marimba de Pedrito Velázquez 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 De la mensaje de la música, Ecoso de la Guerra Amor hermoso, que ayer me inventé, que le he formado una canción Te lo dedica, Cecilia Bella, con la frescura del manantial Amor divino, bellas tesoras, que nadie me lo quede robar La reta rosa, que ha nacido, en el jardín de mi tonillo Tú eres la unidad del mar, y nadie amas a matar Tú eres el mar de grisal, y conmigo van a alegar Seré el fruto del mar y el mar, y cuando te vas a dormir Vete conmigo a pasar, con la mensaje de la música Amor hermoso, que ayer me inventé, que le he formado una canción Te lo dedica, Cecilia Bella, con la frescura del manantial Amor divino, bellas tesoras, que nadie me lo quede robar Tú eres la rosa, que ha nacido, en el jardín de mi tonillo Tú eres la luna del mar, y nadie amas a matar Te lo dedica, te lo dedica, me dejó no desbitar Vete conmigo a navegar Seré el fruto del mar y el mar, y el mar 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 Y nadie me dañe a sufrir Vete conmigo a alecar Te lo dedica, te lo dedica, te lo dedica Ponme, te lo dedica, te lo dedica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Stwo y tres! ¡Suscríbete al canal! Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Nos vamos a la Santa Procesión Con la Virgen de Santa Lucía El saborcito mensajero Con mucha alegría cantamos con amor Al grupo de disfraces Con el centro de ventana Con el tono ranchero presenta la actuación Con mucha referencia a su santo patrón A la rancho de Teja le pide bendición Al Cristo de Tiempo, la patrón del lugar Venga a libertar, su feria de testar La eco de mi tierra le canto con amor Con mucha alegría cantamos con amor Al grupo de disfraces Señorita de color Con mucha referencia presenta la actuación Con mucha referencia a su santo patrón La tierra de Teja le pide bendición Al Cristo de Tiempo, la patrón del lugar Venga a disfrutar, su feria titular La eco de mi tierra le canto con amor El saborcito mensajero El saborcito mensajero Amor 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 Recordando la luna tierra del resto de Tejas San Francisco del Alto Amor Con mucha alegría cantamos con amor Al grupo de disfraces deportivos y chicas Con un color ranchero presenta la actuación Con mucha referencia a su santo patrón La tierra de Teja le pide bendición Al Cristo de Tiempo, la patrón del lugar Venga a disfrutar, su feria titular La eco de mi tierra le canto con amor ¡Muy bien! ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Esto es impreso! ¡Muérdense bien, muérdense bien! ¡Muérdense 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 bien! Ok, nos vamos a la Santa Procesión Con la imagen virgencita de...